La Posada Los Álamos cuenta con piscina al aire libre, jardín y terraza y ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita y vistas panorámicas. La Avenida del Sol está a 100 metros de distancia. Los apartamentos del Posada Los Álamos disponen de sofá, hervidor de agua eléctrico, microondas, nevera y balcón. Este establecimiento ofrece desayuno continental y zona de barbacoa. Asimismo, el establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y se encuentra a un kilómetro de la estación de autobuses de Merlo y a 50 metros del Casino Flamingo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.